La sociedad se está degradando a pasos agigantados, a un ritmo acelerado. Estamos en peligro de una apostasía, el abandono de la fe a gran escala. Fuerzas oscuras promueven dar la espalda a Dios y expulsarlo de la vida pública y privada. Son estratégicos en diseminar su cosmovisión para instalarla como la nueva cultura. Llaman malo a lo que es bueno y bueno al pecado. Ahora es momento de interceder por la sociedad y evitar el deterioro. Es tiempo de arrepentirnos y retornar al buen camino. Dios dice, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. El retorno Volvamos a Jesús ¡Gracias! 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 Gracias.